pero mire esta es la mata mala mala madre mala madre esta mata para qué sirve leyes la idea de esa mata sirve para el cáncer esta mata la mala mata la cortan la hoja le mochan toda la vena de la orilla de los blocos los bordes así como está como está señalando le cortan la vena del centro la licúan en un vasito con agua con sábila y se la toman las personas que tienen cáncer aquí en la casa la busca mucho para el cáncer pero bueno esta mata cuando tú me dice que la plana le quitan los bordes le sacan del centro pero esto que lo cocinan o así crua no no sólo hacen así eso ni lo mismo eso no eso no lo cocina ni nada eso es cruz con la con el cristal de las ávila cruz también pero esta mata no es tan común si te volviera que la veo esta mata no es común ah bueno mire vean las bondades del campo y de la naturaleza